Vamos a hablar de atletismo, es un fin de semana particular, no porque haya mucha intensidad en materia de actividad, porque siempre la hay, sino porque, bueno, ya se está desarrollando el Campeonato Nacional de Mayores en Concepción del Uruguay, y ese siempre es un punto muy fuerte a lo largo del año en cuanto a los objetivos de los atletas argentinos y puntualmente de los marplatenses. Alejandro Maldonado Casamajor, nuestro especialista, está del otro lado de la línea. ¿Cómo andas Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, ya ha comenzado la acción. ¿Cómo ha sido esta primera jornada? La verdad que sí, un campeonato argentino que en la categoría mayor es la edición número 103 del historial, donde en la primera jornada podríamos decir que se dio la lógica. Recién hablabas vos de Romiglio, que era el candidato y es el máximo candidato a quedarse con el triunfo en el juay. Bueno, acá en el atletismo, en esta primera jornada al menos, sucedió eso. Los candidatos o los que tenían mejores antecedentes en la previa no fallaron. En los 1500 metros de los varones y de las mujeres, el podio fue para los marplatenses. En varones, ante la ausencia de Federico Bruno, que se pasó al 5000 metros, la batalla iba a ser entre Diego Lacamoire, José Zavala de Santa Fe y Leandro Pérez Lazarte, que es de Tucumán, vive en Mar del Plata, entrena bajo las órdenes de Sequiel Morín, pero que en los nacionales compité para su provincia, para Tucumán. Entre ellos tres iba a estar la definición del podio, entre ellos tres fue la carrera de principio a fin, y en esa dinámica fue Diego Lacamoire el que se quedó con el triunfo, con 3.45.47, seguido por Zavala con 3.45.78 y Pérez Lazarte con 3.46.66. En la rama femenina había un número opuesto, y que salvo que sucediera alguna cuestión, algún imponderable, iba a ser difícil que le saquen el oro, y esa era Mariana Borelli, hizo sentir su potencial desde el disparo de partida, se quedó con el triunfo con 4.20.07, superó a las dos chicas de Capital Federal, a Ángela Gómez y a Antoniela Guerrero, con 4.26.27 y 4.28.24, respectivamente. Acá participaba la marplatense Juana Zuberbuller, que está ultimando detalles para el sudamericano, que es el fin de semana que viene, el sudamericano sub-20, compitió en los 1.500 metros con 4.43.01, quedó séptima. Y octava quedó Karen Cejas, que también entró acá en Mar del Plata, en el JM Corredores, con 4.45.64. Las otras bonaerenses, o la otra marplatense que logró subirse al podio, fue Nair Dianes, en los 10.000 metros de las mujeres, donde Marcela Gómez, la olímpica en maratón en Tokio 20.21, o 20.20, como le querramos decir, se quedó con el triunfo con la autoridad, con 34.56.29. Segundo lugar fue para la chica de Tres Arroyos, para Constanza Garrido, con 37.29.19. Y en tercer lugar, Nair Dianes, con 37.32.60. Acá, Anaí Castaño, la reciente campeona nacional de maratón, fue sexta. Quedó en el sexto lugar, que también es una gran actuación. La otra marplatense que vio opción en el día de hoy fue Melina Cardoso, en el salto con Garrocha Mujeres, quedó en el cuarto lugar. El triunfo fue para Luciana Gómez Sirion, de la chica de Santa Fe, con 4.05 metros. La marplatense hizo un metro menos, saltó un metro menos, 3 metros, 5 centímetros, para quedarse con el cuarto lugar. Dentro de los destacados, que no son marplatenses, está la medalla de plata de Pedro Acosta Lemos, el chico de Tandil, que fue segundo en los 10.000 metros de marcha atlética, viene a ser campeón nacional en pista y en ruta en la categoría U20, ahora es subcampeón entre los mayores. El triunfo fue para Sebastián Giuliani, que también brilló acá en Mar del Plata, en la marcha en ruta, que fue campeón entre los U23, ahora es campeón entre los mayores. Ignacio Herario, en los 10.000 metros, el chico de Mendoza, fue otro de los puntos destacados, ganó los 10.000 metros de los varones. Y en los 100 metros de varones y mujeres, también fue interesante el certamen, con el triunfo de Franco Florio, el dueño del récord argentino, ganó con 10 segundos 60, y en mujeres, Florencia Lamboglia, la chica de Capital Federal, le ganó a la dueña del récord argentino, a Victoria Woodward, la chica de Córdoba, que volvió a la actividad luego de ser madre, estuvo el año pasado volviendo de la maternidad, no compitió, y bueno, volvió este año y ya es subcampeón argentino en un final que la tuvo a Lamboglia con 11.83 y a ella con 11.89. En muy buena forma, los otros dos medallas de bonaerenses fue Julián Farías, en largo, con 7.27 metros, fue medalla de bronce, y Milton de Oliveira, en disco, con 41.95 metros, fueron las otras medallas de un campeonato nacional que recién empieza y que promete ser muy apasionante para los bonaerenses, para los bonaerenses en general y marplatenses. Florencia Borelli va a competir el último día, en los 5.000 metros, junto con Dayana Ocampo, hoy comparten entrenador, la chica de Capital Federal, Dayana Ocampo y Florencia Borelli, son las dos más candidatas a quedarse con el oro en esa prueba. Después tenemos a Eliane Larrellina, el chico de Suipacha, que también va a ir por el triunfo en la final de 400 metros llanos, a Eliane Armada, que va a estar en bala y disco. Bueno, el eterno Germán Charabillo, 16, va por su título número 16 en el historial, una bestia lo de Germán en Garrocha, ahí va a estar participando el meclotense, el brasileño radicado en Mar del Plata, Nicolás Iglesias, pero bueno, Germán es casi número puesto, así como en los 5.000 metros de los balones, el entrerriano Federico Bruno, recientemente hacedor del récord sudamericano en esa distancia, en los 5.000 metros, también es el otro firme candidato a quedarse con la dorada. todos ellos, en general, buscan la marca que los habilite directamente para los Juegos Panamericanos o sumar la mayor cantidad de puntos. Algunos también tienen como primer objetivo lograr llegar al campeonato mundial en Budapest, que es dentro de 99 días, exactamente, pero todos apuntan a los Juegos Panamericanos de Chile en la última semana de octubre y la primera de noviembre. La chica de Santa Fe, Carolina Lozano, ante la ausencia, porque va pronto a ser madre de Belén Caceta, es también otra de las candidatas a quedarse con el triunfo en los 3.000 con obstáculos. Y los hermanos Daniela Gómez y Joaquín Gómez, en martillo son los otros protagonistas que van a tener este campeonato nacional, que cuentan con una particularidad, han sido invitados atletas de Chile y de Uruguay, que también persiguen el mismo objetivo. Este campeonato nacional da puntos, a ellos también les habilita a las marcas, ellos van por las marcas, no por los puntos, porque no pueden participar, pero las marcas sí les computan, entonces participar con los mejores de Argentina les viene muy bien. Está Martín Cuesta, que es uno de los fondistas, también está Manuela Rotundo, la chica de Uruguay, que compiten en el entrenamiento de jabalina, Lorena Arias en salto en alto, la verdad que es un nivel impresionante lo que se va a vivir en estas próximas dos jornadas, más lo que pasó hoy en Concepción de Uruguay. Bien, bueno, vamos a tener un fin de semana con ese nivel de intensidad fuera de la ciudad, pero aquí también vamos a tener actividad, ¿no? Sí, acá también vamos a tener actividad, mañana desde las 13 horas en el Estadio Atlético Justo Román, se va a disputar el torneo Nomar Fernández, en homenaje a quien fuera uno de los destacados atletas que tuvo la ciudad en la década del 60 y principios de los 70, después de venir a entrenador y en la última etapa sumó su capacidad al área dirigencial, siendo también uno de los baluartes que ha pasado por la dirigencia marclatense en materia atlética, la verdad que va a ser un lindo torneo en donde los que no han anunciado que van a venir chicos, unos 25 chicos de Necochea, chicos de Pinamar, de Valcarce, la verdad que va a ser un torneo interesante que sumados a los marplatenses van a dar un lindo marco, esperemos que el clima, siempre es el factor fundamental que tiene Martel Plata, nos acompaña y nos permite vivir un hermoso fin de semana. No lo podemos asegurar, lamentablemente no sabemos qué va a pasar, mañana viste, te levantás a la mañana y te podés encontrar con cualquier panorama, claramente. Bueno, es lo único que habrá entonces este fin de semana, lo que más podemos destacar o tenemos más? Sí, después hay dos torneos atléticos más, que no son en pistas sintéticas, sino que es en pista de Carbonilla, una en Olavarría, el torneo atlético que organiza el club El Fortín de Olavarría, ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires, para la región, y el otro es el torneo aniversario de la Asociación Valencia de Atletismo, que cumple 91 años, ahí en la histórica pista de las Tres Villas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, también va a haber un torneo atlético. Todos los atletas de la provincia de Buenos Aires van a tener posibilidad de participar, los mayores que están en el Nacional, algunos van a venir para Mar del Plata, otros en Bahía Blanca y también en Olavarría, completita la agenda de este fin de semana, cuando todo parecía que iba a estar tranquilo, que íbamos a tener nada más que el Nacional, surgieron actividades y va a ser que sea un poquito más movido de lo que ya de por sí es un campeonato nacional. ¿Por qué hacerla fácil, no? Sí, se puede hacer más difícil. ¿Por qué hacerla sencilla? No, está bien. Te la complicado y vas a tener que andar escribiendo a 32 manos durante todo el fin de semana respecto de cada una de estas actividades y la representación marplatense, bonaerense y argentina en líneas generales cuando estamos hablando del campeonato nacional, ni más ni menos. Ale, ¿la seguimos la semana que viene? ¿Analizamos todo lo que es este fin de semana? Dale, dale, como no. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Alejandro Maldonado Casamajor, nuestro especialista en materia de atletismo, que nos brindó este panorama de lo que ya está pasando en Concepción del Uruguay y además lo que se viene en este fin de semana.